¿Todo listo para comenzar la búsqueda? Todo listo. Ojalá encontremos otras líneas temporales y más titanes. ¿Geras? ¿Lukang? Tranquila, Kitana. Estás entre amigos. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Muy lejos de casa. En otra línea temporal, para ser exactos. ¿Qué? ¿Eres también...? ¿Un guardián del tiempo? Sí. ¿Ambos? ¿Cómo es posible? La batalla por el reloj de arena de Crónica desgarró el tejido del tiempo. Donde antes había una línea temporal, ahora hay muchas. Cada nueva línea temporal plantea un resultado diferente de la batalla. En la mía, me convertí en el guardián del tiempo. En la tuya, fuiste tú. En otras, podrían ser Jade, Sindel, incluso Keino. Las posibilidades son infinitas. Si muchas líneas temporales se desprendieron de una y ambos éramos parte de ella, entonces tú eres mi Lu Kang. El mismo que te enfrentó en el patio de Shang Tsung y luchó a tu lado en el Coliseo. Quien sonrió orgulloso cuando te convertiste en Kang del mundo exterior. ¿Por qué el destino parece conspirar siempre para privarnos de los placeres simples de la vida? No lo sé. Quizás en una de las muchas líneas temporales. Los disfrutemos. Me gustaría pensar que me trajiste aquí por ellos. Pero te conozco lo suficiente para saber que no es así. ¿Qué deber nos llama? Te lo diré. Pero primero, debemos reunir a más de nuestros viejos amigos. ¿Jang Tsung? ¿Un titán? ¿Con el poder del reloj de arena bajo su control? Sí, Kun Lao. Es una amenaza para las líneas temporales. Todavía no conoce más que la suya y la de Lu Kang. Por ahora. Es solo cuestión de tiempo. Tenía la esperanza de que al vencer a Krónica, este ciclo interminable de combate acabaría. Por desgracia, por desgracia, comienza de nuevo. No tenemos elección. Debemos detener a Shang Tsung. Contamos con los millones de mi sociedad de loto blanco si es necesario. Gracias, amigos. Está aquí. Está aquí. Lu Kang, conseguiste aliados, titanes por lo que veo. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Claro, estas dos líneas temporales no son las únicas. Regresa a la tuya, Shang Tsung. Tu intento de fusionar líneas temporales falló. Sí, tus camaradas demostraron mucho ingenio. Entonces me conformo con destruir tu línea temporal. Saber que hay más por conquistar hace más simple esa decisión. En cuanto destruya tu reloj de arena, tu línea temporal dejará de existir. Será todo un placer acabar contigo por última vez. Luchas tal y como lo recuerdo. Sé lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Tú también. Esperemos que nuestra ventaja sea decisiva. ¡Cáptica. Tiena. Saca. Solo. ¿Por qué no te arrastras de vuelta a tu vida temporal? ¿Por qué no te arrastras de vuelta a tu vida temporal? ¿Cuánto extrañaba luchar junto a Kitana? ¡No salven ya! Arranquemos la carne de sus huesos. ¿Las Tani son malvadas en todas las líneas temporales? La mía es igual. Deberías conocer a la mía. Es mucho mejor. Me gustaría, si sobrevivimos a esta batalla. ¡Fight! 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 ¡Pareces! ¡Suscríbete! ¿Eres lo mejor que Shang Tsung puede hacer? ¡Ha comenzado! ¡Lukang! ¡Tenemos que detenerlos! Si el reloj de arena se vacía, esta línea temporal quedará destruida. Recupérate pronto, amigo. El resultado de esta batalla será la aniquilación de tu línea temporal. Tus inmomentos finales serán de dolor y agonía. Tus alardes no me intimidan. Vencí a gemelos mucho más malignos que tú. Fight. ¡Ah! 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 ¡Aa! ¡Ah! ¡Es hora de romper mi reflejo! 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 ¡Suscríbete! ¡Te mereces esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Cuando Shang Tsung esté acabado, ustedes también lo estarán! ¡Suscríbete! ¡Eso aún no acabó, Lu Kang! Gracias a todos por su ayuda. Ganamos juntos la batalla. Shang Tsung se fue, pero aún no se da por vencido. Regresará y retomará su campaña. No solo contra esta línea temporal, sino contra todas. Nuestra elección está clara. Tenemos que enfrentarnos a él y contrarrestar cualquier poder que tenga para declararnos la guerra. De acuerdo. Pero Shang Tsung seguro ya está reuniendo a sus aliados, como yo hice con ustedes. Debemos armar un gran ejército de todas las líneas temporales para frustrar sus planes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No tienes dónde correr ni dónde esconderte, Shang Tsung! Nos aliamos a fin de extirpar tu maldad de todas las líneas temporales. La amenaza que supones llegará a su fin hoy. ¡Lukang, estás muy seguro de que ganarás la batalla! No podría acabar de otra manera. Porque el arco de la historia se inclina hacia la justicia en todas las líneas temporales. ¿Ah, sí? En esta línea de tiempo, se inclina hacia mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lukang, observa el infierno que desato sobre ti! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta será tu última batalla. ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes ninguna esperanza contra un Shaolin! ¡Fuerte! ¡Lamento que me obligues a hacer esto! ¡Fight! ¡Fuerte! Jajaja, ¿cómo se sentirá que te cancelen? ¡Suscríbete! 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 No resistirás esta tormenta. ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay tiempo! Serás un plato que se servirá a frío. ¡Suscríbete! 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 Creer que puedes ganar es una pretensión muy arrogante. ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Apresúrate, Lukán! ¡Ya casi estás! ¡Ríndete! ¡No puedes ganar! ¡Fart! 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 ¡Suscríbete! ¡Falta muy poco, Lu Kang! ¡Sígueme! ¡Tus defensas fallaron, Shang Tsung! ¡Se acabó! Eh... ¡No lo creo! Date cuenta, brujo, que tú mismo te lo buscaste. La avaricia y el egoísmo te llevaron otra vez a la perdición. No tenemos otra opción más que exterminarte. Eres tú quien desaparecerá. Tú y tus seguidores. Y cuando hayan muerto, todas las líneas temporales serán mías. ¡Aquí estáis! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo podrías hacerlo tú? ¡Fight! Y me llamaron el elegido. Me alegra seguir tu ejemplo. ¿Procedemos? Has hecho más que suficiente. Permíteme acabar con esto. Espero que sea la última vez que te veamos. ¡Lukang! ¿Qué está pasando? La línea temporal. Xin Shan Tzu para mantenerla unida. ¡Se desmorona! Debes volver a tu línea temporal, antes de que ésta desaparezca. Gracias por tu ayuda, Lukang. Ojalá algún día nos volvamos a ver. Se los aseguro. Las locaciones que encontramos aquí valen oro. Miren eso. Esas montañas con los colores del arco iris no evocan al mundo exterior. No puedo creer que vayas a contar la historia sobre cómo derrotamos a Shang Tsung. Bueno, la producción cree que es ficción, no un hecho. Pero no me importa siempre que cubran el presupuesto. Y supongo que tú serás la estrella. No, estoy detrás de la cámara, como escritor y director. Es hora de que alguien más joven y atractivo sea el protagonista. Escribí papeles para todos ustedes, por si gustan. ¿Nosotros? ¿En la pantalla? Son presentaciones breves. Pero como se suele decir, no hay papeles menores. Gracias, Johnny. Pero tenemos que rechazarlo. ¡Pero Raiden! Los nuevos aprendices llegarán mañana. Debemos regresar a Wuxi para comenzar su instrucción. Por supuesto. Tienes razón. ¿Y tú qué dices, Takahashi? Quiero a un espadachín ciego. Y ningún actor hará lo que tú haces. Me encantaría, pero... Mis esfuerzos por revivir a los Taira empiezan a dar resultado. No puedo parar ahora. No soy tan tonto como para pedírtelo. Casi nunca estás libre. En efecto, Johnny Cage. Por eso, debo marcharme ahora. ¿Hacia el mundo exterior? ¿Para aconsejar a la emperatriz? Gracias a su padre y su hermana. Melina está bien aconsejada. Y con los brujos y el general en prisión, se redujeron las amenazas. ¿Hay algún problema? Solo estoy reforzando nuestras defensas. Como saben, Bi Han y los Lin Kuei dejaron de ser guardianes de la Tierra. Su hermano, Kua Ilian, aceptó crear un clan nuevo. Los Shirai Ryu para ocupar su lugar. Debo ayudarlos en su iniciativa. ¿Hay algo que podamos hacer? Aún no. Pero los convocaré cuando llegue el momento. Señora Bo, de nuevo nos preparó una comida excelente. Es muy amable de tu parte. Que disfruten el resto de la noche. Y gracias a todos. Como campeones de la Tierra, estuvieron a la altura. No, Liu Kang. Gracias a ti. Nuestras vidas tomaron un nuevo rumbo desde que nos unimos a ti. Me alegro. Muy bien, señores. Si ya terminaron, solo les queda una cosa por hacer. ¿Quién de ustedes recibe las malas noticias? Yo no. Todavía debo tres millones por cento. Es muy grande tu billetera, Takahashi. Lo suficiente. Pero parece que les toca a nuestros anfitriones. ¿Ellos no saben que tenemos dinero? Los Shaolin llevamos una vida mortal. No te preocupes, granjerito. Este va por bien. Además, mi representante me dijo que podía declarar esto con gastos. Los reinos están en buenas manos. Los reen de 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 la Tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo aferrándose a la vida! ¡Ja, ja! ¡Incluso ahora sigue resistiendo! Todos los que lucharon hoy lo hicieron con ferocidad. Si no hubiera estado ahí para verlo, habría pensado que era imposible. Guerreros de distintas líneas temporales enfrentándose en combate. La sangre, la muerte, el caos. Sí, Lord Havik. Es desafortunado que todo haya terminado tan rápido. La próxima vez no será así.